Hola, bienvenidos nuevamente al portal de Nuchi. Esta semana os traigo una receta de un dulce que está delicioso. Es una tarta de calabaza y cacao. Comentaros sobre la tarta que tenemos varias opciones. Yo en la base he utilizado nueces pecanas, pero podéis utilizar cualquier otro fruto seco que os guste más. También respecto al tema del cacao, si no os gusta, pues sería solo una tarta de calabaza, le añadís un poquito más de canela, le podéis añadir jengibre, un poquito de nuez moscada y le hacéis como una tarta típica de calabaza. Bueno, dicho esto, os dejo la receta de cómo se hace. Para hacer nuestra base necesitamos nueces pecanas, dátiles, que los tenemos a remojo durante 10 minutos, un poquito de sal y un poquito de cacao. Las medidas exactas las tenéis en la descripción del vídeo. Lo primero que hacemos es añadir las nueces pecanas. Las vamos a triturar un poco. Y añadimos el resto de ingredientes. Importante, deshuesados. Y seguimos triturando. Nos tiene que dar una textura así, manejable. En un molde de 20 centímetros echamos nuestra base. Ahora le vamos dando la forma. Hay que subirla un poquito por los bordes. Una vez que le hemos dado la forma a nuestra base, reservamos mientras preparamos nuestro relleno. La dejamos en la nevera. Los ingredientes del relleno van a ser leche de coco, azúcar de coco, canela, un poquito de cacao, calabaza que ya tenemos asada, mantequilla de cacahuete, podéis sustituir por cualquier otro fruto seco, y gelatina en polvo, que podéis utilizar hojas de gelatina o agar agar, lo que tengáis en casa. Lo primero que hacemos es calentar nuestra leche, yo ya la he calentado en el cazo, y le añadimos la gelatina. Al ser en polvo no hace falta hidratarla. La sumergimos y removemos muy bien hasta que se disuelva totalmente. Una vez que ya tenemos disuelta nuestra gelatina, reservamos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es añadir nuestros ingredientes. La leche que teníamos con la gelatina. La mantequilla de cacahuete. El azúcar de coco. Ahora a triturarla. Una vez que lo tenemos triturado, añadimos la canela. Una vez que tenemos una masa uniforme, vamos a echar una parte de la mezcla a nuestra base. Y volvemos a reservar. Al resto de la masa le añadimos el cacao. Y volvemos a triturar. Una vez que el cacao está totalmente integrado, lo vamos a añadir al resto de la tarta. Le damos unos golpecitos para que pierda cualquier burbuja de aire que tenga y la ponemos en la nevera durante 8 horas. Si la queremos consumir antes, podemos acelerar el proceso poniéndola durante 4 horas en el congelador. Aunque yo siempre recomiendo que estas elaboraciones sean consumidas de un día para otro, para que los sabores se asienten mucho más. Ya han pasado 8 horas y así ha quedado nuestra tarta. Ahora la vamos a emplatar. Así queda el corte de nuestra tarta. La vamos a emplatar y la decoraremos un poquito. Una ración la vamos a decorar con un poquito de cacao. Cogemos un colador. Y a esta le voy a poner un poquito de mantequilla de cacahuete por encima. Y así queda nuestra tarta de calabaza con cacao. Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Yo aquí me quedo degustando la tarta, que no me puedo resistir. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, te podéis dar a like, os podéis suscribir, como vosotros queráis. Yo ya me quedo aquí degustando mi tarta y nos vemos dentro de dos semanas. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!